Esta semana hubo dos multimillonarios que estuvieron muy activos en X, lo que antes conocíamos como Twitter. Uno de ellos fue Marcos Galperín, que ayer tuiteó un meme en el que se ve a nuestros amigos y compañeros Ernesto Tenemón y María Odolen, Odolen quiero decir que básicamente el meme decía había una barra abajo que decía exigencias al peronismo, una barra mucho más arriba que decía exigencias al resto y la leyenda del meme era ya estamos ajustando la vara, como diciendo, de manera completamente injustificada pero así lo ve Marcos Galperín, que tanto María como Ernesto tenían algún tipo de preferencia por el peronismo y que eran menos críticos con el peronismo que con el resto, algo que cualquiera que escucha María o Ernesto sabe que no es así pero dicho esto, el otro tweet también que circuló mucho en estos días fue el de Elon Musk, otro multimillonario en este caso poniendo un breve fragmento de una conversación antigua de Milley con Aziz, el escritor y periodista argentino donde básicamente Milley señala como concepto central de la entrevista que la libertad está por encima de la igualdad y que la justicia social es injusta. Además de tuiteros troleros, ambos comparten otro tipo de cuestiones la primera ya la mencioné, son multimillonarios, de hecho según Forbes el ranking que hace anualmente Marcos Galperín es la persona más rica de la Argentina con 4.900 millones de dólares y Elon Musk es la persona más rica del planeta con 238.000 millones de dólares además también ambos comparten que son exitosos empresarios y que más los conecta a ambos a estos dos empresarios, a Elon Musk y a Marcos Galperín bueno, que no les gusta pagar impuestos, que tienen además tendencias monopólicas es decir, defienden sus posiciones dominantes en el mercado a toda costa y como sueño final les encantaría ser los únicos, por más de que se llenan la boca públicamente hablando del libre mercado y de las libertades del libre mercado los hechos demuestran otra cosa distinta a los dichos y por último, otro punto que también los conecta es que se oponen a la existencia de los sindicatos salvo que estos sindicatos estén hechos a su medida, es decir que no los molesten pero pongamos foco en uno de estos dos importantes empresarios en uno de estos dos multimillonarios que también utilizan las redes sociales para trolear pongamos foco en Marcos Galperín con respecto al tema impositivo, ¿no? ustedes piensen que la familia de Marcos Galperín junto con él, accionistas mayoritarios del paquete accionario del mercado libre tienen un fideicomiso en Nueva Zelanda y básicamente ese fideicomiso, que por supuesto la ley se los permite lo tienen establecido allí para tributar en otro país y además para que puedan tributar lo menos posible es decir, no solamente quieren pagar en otro país impuestos sino que lo que quieren pagar es lo menos posible por respecto al resto del patrimonio de Marcos Galperín tiene domicilio fiscal en Uruguay por lo tanto, paga impuestos allá no paga impuestos en Argentina él como persona física porque su domicilio, también la ley se lo permite fiscal, es en Uruguay de hecho por eso no pagó el impuesto a las grandes fortunas porque eso corría para aquellos que tenían domicilio fiscal en nuestro país, no en el exterior esto con respecto a la cuestión impositiva para no explayarme más pero esto es en esencia para entender un poco cuál es la concepción que tiene este empresario de los impuestos después también está la cuestión de la posición dominante y de resistir a abrirse a la competencia porque Mercado Pago Marcos Galperín en la cabeza está en contra de la desregulación de las billeteras digitales esto es bastante curioso porque vive él mencionando en sus redes sociales que brega por la desregulación porque absolutamente todo sea libre y que los privados puedan competir con total libertad sin embargo, hay un punto que cuando le toca a él prefiere que no porque se ve que tan amante de la libertad no es cuando él considera que de alguna manera le perjudica cierta posición dominante que tiene en un negocio determinado en este caso en Mercado Pago digo esto porque la interoperabilidad de los QR de los códigos QR para poder pagar con tarjeta de crédito a través de tus billeteras digitales es algo a lo que Mercado Pago se ha opuesto es una normativa del Banco Central y la cual la ha dilatado y ha pretendido tratar de no cumplirla dentro de la manera que podía hacerlo recordemos que la interoperabilidad de los códigos QR es algo que aplicó el Banco Central de la República Argentina en la normativa pero es algo que va dentro de lo que se considera el Open Banking y es una tendencia mundial y en crecimiento es decir que ninguna entidad puede ser monopólica con tu plata sino que vos con la billetera virtual que tengas no importa cual sea yo que sé podés tener Modo podés tener Wallah podés tener Mercado Pago no sé, la que se te ocurra que tengas ganas de tener con eso vos podés pagar con el cartoncito QR o el plastiquito QR que ves en cada uno de los comercios con cualquiera de las billeteras virtuales bueno, Mercado Pago se ha opuesto y ha tratado de hacer lo posible para que esto no se lleve adelante bueno, más temprano que tarde seguramente tendrá que hacerlo y además también quería mencionar la cuestión de la posición antisindical que tiene Marcos Galperín que a su vez también coincide con la que tiene Elon Musk fíjense la cantidad de semejanzas que hay entre un empresario y otro Galperín no quería en su momento que Camioneros fuera el sindicato que estuviese a cargo del centro de distribución de Villa Madero que es un galpón extraordinariamente gigante que le permite a Mercado Libre tener las distribuciones de los productos que uno compra a través de ese exitoso sitio de compras y ventas para ello creó un sindicato a su medida que es el sindicato de unión de carga y descarga ¿quién se lo homologó ese sindicato? bueno, Mauricio Macri pocos días antes de terminar su presidencia no voy a ahondar ahora en algo que ustedes ya conocen que es la sintonía que hay entre Mauricio Macri y Marcos Galperín ¿y por qué decía sindicato a su medida? bueno, porque este sindicato unión y carga y descarga tiene entre otras cuestiones bastante cuestionables la jornada de trabajo de lunes a lunes descanso cualquier día de la semana a criterio de la empresa ¿no? o sea que la empresa maneja tus tiempos no tanto vos también te pueden cambiar los turnos con una mínima antelación y entre otras cuestiones las vacaciones te las podés tomar en el momento que la empresa decida en cualquier momento del año y además de manera fraccionada es decir está claro que es un sindicato que está hecho a la medida de Marcos Galperín en ese caso si le gusta ese tipo de sindicato porque si no su posición digo, no estoy interpretando nada simplemente ustedes pueden recurrir a su cuenta de ex lo que era antes Twitter y se van a dar cuenta que esto es así su posición antisindical es algo que él mantiene con mucha persistencia por tanto estos son algunos de los puntos que quería mencionar acerca de este empresario que tiene la gran virtud de haber construido un conglomerado de empresas muy importantes que además evidentemente si la gente las usa es porque el servicio que presta es un servicio muy aceptable pero que tiene todas estas otras cuestiones que me parece van mucho en contradicción y me parece bastante hipócrita de su parte con las cuestiones que plantea públicamente porque públicamente plantea todo el tiempo las cuestiones vinculadas con la libertad a toda costa pero resulta que después en su accionar va por otro lado en definitiva si uno sigue las cuentas de Twitter tanto de Galperín como de Elon Musk ambos se llenan la boca hablando de la libertad pero en realidad solo les importa un tipo de libertad que es la libertad del más fuerte ¿para qué? bueno para poder imponer posiciones dominantes en el mercado para poder pagar la menor cantidad de impuestos posibles y también para debilitar los sindicatos lo más que puedan mejor país mira que te como hermano